También me voy a rehacer en mi vida fuera, a seguir con mi futuro y a esperar tener cosas positivas. También me gustaría decir que el trato que he tenido tanto por el presidente como por otros gestores del club ha sido un trato 10, no tengo ningún mal para ellos porque han estado con todos los jugadores al 100% y en mi caso conmigo también se han portado bastante bien. Siempre me he pedido un jugador que va a ser un poco jodido para ellos, pero no han puesto ninguna pega. Ellos han salido valor a mi situación y me han dejado marchas sin problemas de uno. El día de mañana quieren contar conmigo, ellos ya saben que yo soy un jugador que puede contar conmigo para el tiempo que lo quieran porque yo me marcho pero dejo la puerta abierta y ellos cuentan conmigo el día de mañana y llegamos a un acuerdo verbal o como sea, ellos saben que yo tengo la puerta abierta también para ellos.